Subió aquí en la parte de arriba, esta parte de su casa me encanta No sé, la verdad es que hace dos semanas no ha salido en el canal porque no he estado grabando vlog Creo que en mi casa o mi abuela, no sé, alguien en mi casa ha dicho Y el vestido me parece una pasada Por cierto, no he enseñado lo que he comprado en Zara, os lo voy a enseñar Me da asco tragarme la saliva Mirad que pintó en la pasta Esta es una de las cosas que me encanta el fin de semana Estoy intentando salir del edificio y se ve que se ha roto la puerta de la entrada Me han dicho que se haga por una No, joder, está cerrada Me voy a gastar la clase Me han dicho que se haga por una, que es la que usa los de la mudanza Pero no, no sé Ya he conseguido salir y hola a todos y bienvenidos un día más al canal Y mi plan era, como me habían dado tan mal tiempo para el fin de semana Pues grabar que hacía como una rutina de día lluvioso Está el suelo súper mojado porque ha estado toda la noche lloviendo Yo no me he cogido para agua Me he sacado la capucha del chaquetón por si acaso Y me he puesto gorra Y nada, yo empiezo mi día de fin de semana Siempre con una clase a las 8 y media Pero justo hoy hemos quedado a las 10 y media a desayunar con Cristina Íñigo En un sitio que está justo enfrente de barrio Entonces hay una clase a las 8 y media Y la segunda es a las 9 y 40 Termina a las 10 y media Entonces digo, de la que voy La hago, salgo y justo desayunamos Así no tengo que volver a casa Así que nada, ha sido un gusto Quedarme hasta un poco más tarde en la cama Y bueno, pues así empiezo mi día Pues nada, ya he salido de clase Y justo aquí al lado está el sitio donde hemos quedado con Íñigo y Cris Me salto a la mitad del estiramiento Por no llegar tan tarde, pero luego se forma follón Cogiendo las cosas y así Había mimosas con kombucha Había kombucha sola Había fruta Y había unos sobrefitos de proteína Con sabor a chocolate que yo nunca lo he probado Y me cogió uno Y una barrita que me dieron otra vez Por haber conseguido un chale Y también he cogido una porque nos gustó mucho Y nada, ya estoy llegando al sitio No están en la puerta Así que no sé si es que nos habrán llegado Y Pau tampoco Pero ya voy entrando que salíos en la chaqueta Porque estoy muy sudada Y en la calle seguro que cojo frío Esta es la proteína Y esta es la barrita de chocolate Sabor a vainilla Hemos pedido esto Que es de remolacha Naranja Y la verdad es que no sé qué más Pero bueno Este musli Y luego este sándwich Con patatas Huevos Pimientos Muy rico Que vamos a compartir Espinaca Ya hemos salido a desayunar Y hemos llegado a casa A coger un café Bueno, realmente Porque me hemos ido a Porgigi Y hemos aprovechado Hemos cogido un café Y estamos bajando con Iñigo Y con Chris para el centro Porque yo tengo que recoger las lentillas Casi ya a la una de la tarde Y mirad que os he dicho Que hoy iba a ser un día de lluvia De hecho, les he dicho A Iñigo y a Chris Cuando hemos salido del sitio de desayunar Digo, pues yo estaba grabando un vídeo Rollo ¿Qué hago? Un día de lluvia Y creo que ese vídeo Lo voy a tener que hacer otro día Porque miras el suelo Que esta mañana lo enseñé Todo mojado Pues ya está seco No ha vuelto a llover No sé si lloverá más tarde Pero hablándolo con Iñigo Decía sí Porque decía que entre ayer y hoy Había como riesgo de inundaciones Los ríos Sí Pues eso Entre ayer y hoy Me ha dicho ¿Y qué va? Ayer sí que llovió un montón Pero hoy nada El caso es que nada Vamos a aprovechar eso Que no llueve Porque también lo hemos estado hablando con ellos Lleva un montón de tiempo Sin dar tregua al tiempo Súper mal lloviendo Así que hemos aprovechado Para salir a dar un paseillo Voy a aprovechar para coger La lentilla Y no sé qué más haremos Y que ellos dejaron el coche En el taller Y supongo que después irán a por él Y ya nosotros Pues supongo que también Nos volveremos para casa No sé Así que nada Yo de tomar las chicas Tengo que volver más o menos pronto a casa Porque tengo que editar El vlog que grabé ayer Para subirlo mañana Que toca vídeo en el canal Voy a cortar Y me voy a ir con ellos Aquí delante Y ya está Y ahora después os sigo contando Acabamos de salir de Sara Llevamos los dos solos Aquí está Pau Y aquí está Gigi Hemos estado ya haciendo tiempo Hasta que han venido a recogerles A Cristina e Íñigo Y ahora ya ellos se han ido Y nosotros estamos yendo a la óptica Por las lentillas Y de aquí nos vamos para casa En realidad ha estado bien Que ahora se está poniendo el día feo Pero ha estado bien Que hemos aprovechado Para salir un poco Pausa mañana Y nada Ahora se ha puesto el tiempo No sé Tiene pinta de que va a llover ¿Verdad? Tan como que se ha apurecido Y todo Y hace más frío Y hace más frío Mañana creo que de hecho Pone que va a nevar No sé La verdad es que hace dos semanas No ha salido en el canal Porque no he estado grabando vlog Pero si los que me seguís por Instagram Lo habréis visto Ha estado nevando Y los que no me seguís Pues tenéis que seguirme Así que lo voy a dejar por aquí Y nada Eso Que hace frío Y ya sé que es verdad Que nos iremos a casa Yo no tengo mucha hambre ¿Tú? Yo no tengo la hambre No Y el desayuno Me he quedado bien No hemos desayunado mucho Pero me he quedado bien Y ahora es que todavía no tengo hambre Comeremos más tarde Pero yo sé que quiero aprovechar Para editar ¡Suscríbete al canal! Ya estoy duchada y todo Me acabo de pintar un poco Me he vestido Me he puesto un chándal Súper cómoda Esta es una de las cosas Que me encanta El fin de semana Después de haber hecho deporte Bueno, hoy se me ha hecho más tarde Porque no voy a estar fuera Pero como es fuera de hecho deporte Ducharme Y tener como todo el día O parte del día por delante No para hacer algún plan Sino para estar tranquila en casa Porque sé que no vamos a salir O que saldremos más tarde No sé si se oye Pero está Pau hablando con sus padres Y normalmente pues esto Hacemos de comer Y mientras comemos Hacemos FaceTime con sus padres O con los míos Y las 9 horas de diferencia horaria Es como nosotros estamos comiendo Y ellos cenando O ya justo han terminado de cenar Me siento como muy en familia Ya está Pau haciendo de comer Mientras habla con su madre Así que saldré Y si hay que ayudar Ayudaré Y si no pues comeremos Y ahora os cuento lo que vamos a comer Que vamos a hacer algo Que no hemos dicho nunca Me salió aquí fuera Contaros lo que es la salsa Alfredo Que literal lo estoy buscando en Wikipedia Porque ahí están haciendo FaceTime Y tampoco quiero molestar Por lo visto es una salsa italiana O sea que tiene que existir en más sitios Pero yo solamente lo había visto en Estados Unidos Con mantequilla y queso parmesano Al derretirse el queso parmesano Hace como una pasta Una salsa Pero la que nos lo hemos comprado De la marca Primal Kitchen Creo que es Que estaba el otro día en oferta Todos los productos Que es la misma marca De la que yo compro el ketchup Y compré un montón de ketchup Y vi esta Entonces pues la cogí para probar Y nada Y pone que está hecha sin dairy Es decir No llevará parmesano Y no llevará mantequilla Creo que tampoco Pero ahora miro Y os lo digo bien Mirad Aquí está la lista de ingredientes Y lleva En vez de mantequilla Lleva crema de anacardo Luego aceite de aguacate Ajo Cebolla en polvo Pimienta Zumo de limón Y en vez de queso En vez del parmesano Lleva levadura nutricional Así que bueno Pues eso Por eso es sin leche De estas sin dairy Mirad que pintó la pasta Con el champiñón Era el champiñón portobelo De este grande Y nada Le he puesto salsa Y lo que veis por aquí Por encima Es albahaca Y ya está Esta es la comida de hoy Acabamos de colgar Con los padres de Pau No hemos comido la pasta Que tenemos que decir Que no nos ha gustado Tanto como esperábamos Y bueno Yo me he reventado Lo que quedaba del helado Y tengo que decir Es lo que no te ha gustado Es la salsa Es la salsa Creo que no Los champiñones estaban buenos La pasta estaba bien Pero la salsa La verdad es que No No sé No nos ha gustado A mí de todas maneras He probado La alfredo Y me gustó Pero no me encantó En plan Me gusta más por ejemplo La carbonara De nata Normal De toda la vida El alfredo Creo que es en plan De salsa de queso Es mantequilla Con parmesano Que no me gusta Bueno Llevo una semana Con una llaga en la boca Que me está matando Y alguna vez Me he puesto aceite de oliva Porque creo que en mi casa O mi abuela No sé Alguien en mi casa Ha dicho Que el aceite de oliva Curaba las llagas Y ya cada vez Está más grande Y os prometo Que rabio Y justo ahora He comido el helado Que no lleva azúcar Pero creo que lleva dátiles O algo así Que vamos Que con el dulce Ya sabéis que con el dulce Las heridas de la boca Arden Y la tengo ahora En carne viva Y antes de colgar Con los padres de pavo Le digo A su madre ¿Sabéis algo Para las llagas Que no sea aceite? Me ha dicho Ponerme un ajo Así que creo que lo voy a hacer Es que tío Me duele demasiado Quiero que se me cure Dicen que duele mucho Con el ajo Dejad en los comentarios Si alguna vez He dicho lo del ajo Hemos aprovechado Para recoger la cocina Y ya hemos partido el ajo Y ahora A ver Mira como es asco Tocarlo No me gusta nada Lo ajo Pero tienes que poner Por donde está partida Joder Que asco Tío Como rico Era un ciclado Vale Lo he tenido Dos minutos Y la verdad Es que ahora Mira se me ve Se me ve Esto más rojo ¿No? Ahora tengo Como toda esta zona Un poco dormida Y me escuece Pero me duele Distinto el dolor Que tenía antes Lo peor El sabor Que se me ha quedado En la boca Me da asco Tragarme la saliva Y he esperado un rato Y dentro de un rato Me comeré algo Para quitarme el sabor Pero Qué horror Había un momento Que digo No pica nada Y de repente Así como si me clavaran algo Pero bueno Me alegro A ver si eso me lo quita Porque es que todos los días Cualquier cosa que come Aquí es verdad Que no hay cosa Que duela más Bueno Los dolores en la boca Y en los oídos A mí por lo menos Bueno no sé Tampoco es que he tenido Dolores muy fuertes En mi vida Pero La boca Me parece que duele muchísimo Y Los oídos también No sé si ponerme directamente A editar O si Ver alguna serie O alguna peli O algo Y ponerme más tarde Yo creo que ya no vamos A salir de casa ¿No? Me da pereza Por el frío que hace Hace muchísimo Cuando he salido al balcón A contaros lo del Alfredo He tenido que meterme Porque tenía el pelo Súper mojado Y ya está Que no sé lo que voy a hacer Aparte de hacerme ahora mismo Un café Para quitarme el sabor Y para tomarme un café Para que no me dé muchísimo sueño Y Puedo ponerme a editar Ya está Y si hacemos algo Pues por aquí iré contando Y No soporta que alguien Tenga ese juguete Verás como veis Que no le hace tanto caso Toma Pero dame la otra Dame la otra ¿Ves? Por cierto No he enseñado lo que he comprado En Zara Os lo voy a enseñar Hay una chaqueta que dudo Y no quería perder tiempo en la tienda Así que igual la devuelvo Igual no Me la quiero probar aquí en casa Bien vestida Porque eso iba con los leggings y todo Y Un vestido también Que me parecía precioso Pero que me lo tengo que probar A ver si me queda bien Así que bueno Os lo voy a enseñar Ahora que hay luz Y así ya luego Y así ya luego no me olvido Mirad Esta chaqueta Que es así como si fuera vaquera Pero no es vaquera No sé Y es más larguita Y tiene estos flecos aquí como rotos En rosa Y por detrás tiene Para tártela Que esta es la que digo Que no sé si me voy a quedar Que me gustaría probármela Con vaquero o con rosa Para ver cuánto me la pondría No me la quiero quedar Por si acaso Que os habéis Me la voy a poner mucho o no Luego me he cogido Esta camisa azul Que estaba a 12 dólares Bueno 12 dólares y algo Y es igual que la que ya tengo Es larga La otra es más recia Esta es como más suavecita Y la verdad es que me la compré La que tengo De las perlitas en el cuello Y en el bolsillo Como hace dos o tres años En Chicago Y la rebaja a tener o de cara Y me la he puesto muchísimo Creo que es de un súper básico Así que me la he cogido también Y el vestido me parece Una pasada Es este Con los tirantes en rojo Así espagueti Super finito El encaje en el pecho en rojo Y es súper largo Termina abajo A mitad del gemelo Con este encaje rojo Me parece precioso Y eso estaba súper rebajado No sé yo Qué ocasión tendré Para ponérmelo Pero es que me he enamorado Y estaba eso Súper barato Y luego mi parte favorita Y la que sé Qué más me voy a poner Porque yo sé mucho de camiseta Es esta azul De la pantera rosa Y está así como pixelada Y luego aquí detrás Tiene como si estuviera cargando Que es la más grande que había Había SM Y aquí el L Y aquí el L Me he cogido la más grande Me parece súper chula Súper ancha Súper cómoda El color me parece súper mono Que es así como azul Pero está No sé Como desteñido O como más vieja Me parece muy guay Y sé que me la voy a poner Un montón Y ya está Eso es todo lo que me he cogido En Zara Y nada más Ahora voy a prepararme el café ¡Súper ancha! ¡Súper ancha! ¡Súper ancha! Y ya está ¡Súper ancha! ¡Súper ancha! Mirad qué luz tenemos ahí enfrente, qué bonita De repente es como que ha querido salir el sol No sé si por ahí se verá el sol, bonito que ha salido a ver No, no se ve el sol, pero se ve el cielo como rosa, naranja, qué bonito Mirad, aquí enfrente que ya se ve iluminado Después de dos capítulos de Olivia Pope, o sea de escándal Y un par de horas editando, son las 8 horas de la tarde Y hemos quedado, o sea me han dicho Cristina y Íñigo Que iban unos compañeros de trabajo de Íñigo a su casa Igual pedían comida y nada, nos han avisado para que vayamos Yo voy a cambiarme el chándal Y vamos a ir allí a estar un ratillo con ellos, cenar con ellos Supongo que iremos en Uber porque hace muchísimo frío Mirad quién tengo aquí Hola, que miras, que miras tú con esa cara Venga voy a levantar que ya está paulisto y todo Yo estaba apurando hasta el último minuto editando Porque lo que hacía ahora me lo quitaba para esta noche Y estaría que quería aprovechar todo el rato Eso ya no puedo apurar más, voy a vestirme Y esto me he puesto, ya sabéis que yo soy comprado y estrenado Y no me aguanta las ganas, me he puesto la camiseta de la Pantera Rosa Con el pantalón este de cuero, que también me lo estoy poniendo un montón Gotas, y me he equivocado, me he puesto calcetines Claro, se ven Pero me da mucha pereza cambiarme Así que me da igual, me voy a quedar así Ya estamos aquí, casi en casa de Cris Seguramente ahora dentro no grabe Porque están todos los compañeros de trabajo de Íñigo Y me da bastante vergüenza Y creo que no conozco a ninguno Así que grabaré, pero sin hablar Mira, estamos en el parking de Cristina e Íñigo Y tienen aquí, bueno, esto como todos los coches Y aquí los árboles de Navidad Y la gente que los pone, los de verdad Hemos estado en la bolera abajo Y ahora nos hemos subido aquí, en la parte de arriba Esta parte de su casa me encanta Ahí tiene como las montañas en forma de neón Aquí tiene una mesa como para comer Y nada, hemos pedido una pizza Y vamos a comer aquí Supongo que también jugaremos al villar Mirad qué pasadas los fuegos, qué grandes son Y qué bonita es la zona esta compartida Son las 12 de la noche Acabamos de llegar a casa Y nada, acabo de quitar la lentilla Y nada, me voy a poner a terminar el vlog Porque mañana sé que me da más pereza levantarme No quiero subirlo muy tarde Porque por la tarde, bueno, a las 3 de la tarde Tenemos plan para la Super Bowl No sé si grabaré vlog o no Igual sí Y no sabéis qué bien nos lo hemos pasado Cómo me alegro de haber ido O sea, nos lo hemos pasado súper bien Hemos estado jugando a la bolera Y luego hemos subido a la parte de arriba Que estaba el villar y las pizzas Y ya como, no sé Ellos súper simpáticos La verdad es que yo le decía a Pau Bueno, no sé, igual No le pasa a todo el mundo Pero nosotros notamos un montón la diferencia De cuando estamos con españoles A cuando estamos con americanos Cómo nos reímos Cómo son las gracias de los españoles Me reía, Pau O sea, nos reíamos tantísimo Ha sido muy guay, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Ha sido muy guay Mola mucho Sí Ahora ya voy a cerrar el vlog Porque me voy a poner a trabajar Pau ha dicho que me va a hacer compañía Mientras él se va a quedar ahí en el sofá O viendo algo en la tele O en el ordenador No sé, ¿qué vas a hacer? Mirad una serie Pues eso Que me va a hacer compañía Para que no me dé tanta pereza Y nada, que voy a cerrar aquí el vlog Espero que os haya gustado este día con nosotros Si os ha gustado ya sabéis Que me deis un súper like Que os suscribáis Que compartáis el canal Con la gente que le pueda interesar Pues cómo vivir en Estados Unidos O viajes por Estados Unidos Y nada más Y yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!